... ... ... Su sitio no está en la calle, pero hoy no han encontrado otro medio... ...para que se oigan sus reivindicaciones... ...ante las puertas del Ministerio de Sanidad... ...se han concentrado las enfermeras... ...cansadas de la indiferencia del gobierno... ...hacia una profesión que encuentra cada vez mayores dificultades. Cada vez tenemos más trabajo, la calidad de los cuidados baja... ...no podemos aportar a los pacientes la debida atención... ...hoy, todas las enfermeras protestan... ...las de la sanidad pública, pero también las de la privada... ...y las que trabajan como autónomas, todas. Estas enfermeras denuncian una degradación constante... ...de sus condiciones de trabajo... ...que pone en peligro la vida de los pacientes... ...denuncian un sistema que privilegia la rentabilidad... ...a la calidad y la seguridad. Desde el momento que se intenta gestionar la sanidad... ...como una empresa, se está tomando una vía equivocada... ...es imposible intentar tener beneficios en sanidad... ...y esta mala gestión la acaba pagando el enfermo... ...esto es una verdadera equivocación. Hoy Francia conoce una penuria de enfermeras... ...lo que ha llevado a contratarlas en otros países... ...esta falta de vocaciones se debe... ...a la responsabilidad cada vez mayor... ...que tienen las enfermeras... ...que no se corresponde con un salario acorde... ...al mismo tiempo que sus condiciones de trabajo... ...son cada vez más precarias. Es un trabajo duro en el que se trabaja... ...los fines de semana, los días festivos... ...por la noche y en esas condiciones... ...no se puede tener una vida familiar normal... ...y muchas enfermeras deciden abandonar. Enfermeras cansadas, agotadas física y psíquicamente... ...que corren durante todo el día. Tengo que decirles a los pacientes que lo siento... ...pero que no puedo atenderlos... ...que volveré más tarde porque tengo que ver a otro enfermo... ...estoy todo el día corriendo para intentar atender... ...a todos los pacientes porque faltan decenas de enfermeras... ...en mi hospital... ...es imposible que podamos seguir trabajando... ...en estas condiciones. Cuando desde hace semanas se manifiestan en las calles de Francia... ...los estudiantes de medicina, los médicos, los farmacéuticos... ...los auxiliares de enfermería, las enfermeras... ...cabe preguntarse por los males que aquejan a la sanidad en Francia. Para estos profesionales que denuncian desde hace meses... ...una situación insostenible... ...las soluciones del gobierno no pueden demorarse más... ...pues es la vida de los pacientes lo que está en juego. Juan José Dorado, Hispan TV, París.